Música ¿Dónde está tu tesoro? Heme aquí, extenuado como una marioneta inerme, ante el ícono de Cristo, colocado al borde de mi mesa, con la mente en blanco. No tengo ganas de decir ni una palabra. Vengo simplemente a adormecerme junto a él, como un niño cansado que se acurruca contra el pecho de su madre. Su rostro sereno me tranquiliza. Mis ojos se cruzan en silencio con la luz de su mirada, en la que se mezclan mucha ternura y una pizca de picardía. Así que también hoy has estado corriendo de aquí para allá. Permíteme que te pregunte una cosa, digamos que una curiosidad. ¿Qué es, a fin de cuentas, lo más importante en tu vida? ¿Cuál es el tesoro de tu corazón por el que estarías dispuesto a perder todos los demás? ¿Crees de veras que soy yo, tu única dicha? ¿Que ni el tiempo ni la muerte podrán arrebatarte tu única alegría? ¿Que nada ni nadie podrá robarte tu única paz? ¿Que ninguna inquietud podrá mermar tu única riqueza? ¿Que puedes poseer desde hoy mismo y conservar por toda la eternidad? ¿Por qué me lo preguntas precisamente hoy, Señor? Por nada, solo por saberlo. Somos Pasos del Creyente, tu nuevo canal católico. Seguinos, suscríbete.